aquí venimos paseándonos por terrenos mexicanos aquí no traigo base lo traigo en la mano y venimos pasando la famosa rosa de castilla antes de llegar a tecate baja california un clima totalmente diferente al que estamos acostumbrados en mexicali aquí estamos a 23 24 grados centígrados a punto de caer una tormenta nomás que damos vuelta para allá damos vuelta para acá y la tormenta se queda a un lado y parece que ya le sacamos la vuelta y parece que vamos hacia ella vamos a pasearnos ahí a las playas de tijuana rosarito encenada popotla y puntos intermedios ahí estaremos transmitiendo de ahí donde andemos paseándonos es el primer vídeo del camino ahí estamos seguimos avanzando